Creatividad, carisma y talento se conjugan en una sola persona, para hacer del humor el momento más ameno. Gracias a su arte y majestuosidad en cada presentación, León de Osoria ha ganado respeto con lo que hace, además de ser considerado el único ventrílocuo de la República Dominicana. Yo digo que el éxito se basa en el atrevimiento, o sea, si yo no hubiese sido tan atrevido a inventar alguna cosa, quizá yo simplemente hubiera estado bailando por ahí o grabando junto con el lápiz. Con dotes artísticos marcados desde la infancia, Osoria cuenta que mostraba interés hacia los bailes coreográficos. Yo tenía una tendencia de que yo quería ser bailarín, me gustaba el hip hop, me gustaba el rap, incluso me gustaba, era el género urbano cuando yo quería inclinarme por el arte. Y fue en el año 1999 cuando este joven talento descubrió su capacidad y destreza como ventrílocuo. Lo descubrí así casualmente, sin estarlo buscando, en la casa de una familia amiga, una cabeza de un muñeco, que era esa misma, la de ñiñeco, no la misma que tiene ahora mismo, pero era la misma forma. Y para yo darle un pequeño susto a una niña que estaba ahí, le agarré la cabeza, me la puse en la mano y le dije, hola Nicole, y se fue por ahí corriendo. Y yo pensé, oye, pero si yo la asuste a ella, puede ser que yo pueda practicando o inventar. A partir de entonces, con la práctica vio cuerpo y vida a lo que se convertiría en su obra maestra. Ñeñeco. Ñeñeco nació en el 99, en una playa estábamos haciendo coro, no tenía ni siquiera nombre. Me preguntó un tipo, ¿cómo se llama el muñeco ese? Yo haciendo un pequeño show ahí. Y lo primero que me salió fue eso, decir Ñeñeco. Ñeñeco. Y es que el mono Ñeñeco tiene la particularidad de ser chistoso, atrevido, enamoradizo, el que ofende y se queja con frecuencia, pero sobre todo, a quien le gusta sacar partida. Ahora, desde que él ve que a quien está ofendiendo le puede dejar un beneficio, ahí retira todo lo dicho. O sea, él se retracta. Si él no importa a quién es, él le se come a cualquiera. Fulano es un aqueroso, dice. Pero de eso, ese te va del dinero. Ah, no, ese es mi hermano. Yo soy un tigre chilín, tranquilo. Yo soy un tolete. ¿Un qué? ¿Un tolete? Un tigre. ¿Te digo? No, no, usted que se describa. Que te digo y después, ay, ¿qué soy yo? Ah, el mono. En 2003, su talento poco común abrió puertas y auguró éxitos a su carrera. Donde yo más me sentí impulsado a ser ventríloco de manera profesional, fue cuando yo participé en Cuánto vale el show. En ese concurso gané el segundo lugar y ahí me di cuenta. O sea, cuando yo veía que yo me presentaba en los programas de televisión, aún cuando, o sea, yo sabía que no tenía las agilidades, o sea, tenía miedo escénico y eso, y yo me daba cuenta de que había como una conexión con el público. Diferente fue el nacimiento de su segundo personaje, Don Chichi. Desde que le puse ropa y le puse la mano ahí y empecé a hablar, lo primero que le pregunté fue, ¿cómo usted se siente? Y lo primero que me salió fue, ¡eh! O sea, según me han dicho, usted nunca entiende y siempre entiende mal. Ah, sí, sí, sí. Sí. ¿Es verdad? Sí, ¿el qué? León D, quien en cada entrega hace reír a carcajadas, asegura que se debe a la espontaneidad que inyecta a cada palabra. A mí me juega un papel uno a la creatividad, porque es, o sea, y más la creatividad del momento, porque yo me voy con un guión a trabajar en un show y a veces no se hace ese guión, sino que se trabaja con lo que se crea en el momento. Y ahora, ¡libreto en vivo! El artista cuenta que alguno de sus secretos para mantener la interacción con el público obedece a la actuación y a mantenerse al tanto de cuánto acontece. Quien sabe de ventriloquía tiene que tener muchos conocimientos culturales, tiene que nutrirse de lo que está pasando en la, en la, en el área, en el ambiente, o sea, noticias, tiene que leer. Y en la mañana siempre, tú me ves con el celular en la mañana, yo estoy chequeando en las diferentes cadenas de noticias que sigo, chequeando qué está pasando, de qué se está hablando en el medio. El humorista expresa que aunque para muchos este arte de hablar a través del diafragma, evitando las esticulaciones, resulta de facilidad, no es así, puesto que para ellos se deben hacer ventriloquía. Es algo bien complejo, no solamente es manejar el muñeco y hablar sin mover los labios. Yo podría enseñarte a ti, a él, puedo enseñarle cómo se hace la ventriloquía, pero podrían aprender solamente a hablar sin mover la boca. Ahora, si no tienen el manejo quizás del muñeco, no pueden hacerlo bien. Si no tienen el timing de lo que es, cuándo va una voz, cuándo va la otra voz, tener una rutina en tu cabeza de que lo que diga el muñeco sea cómico, de que lo que tú digas no sea tan cómico, porque esa es otra parte del ventriloquía. El caso de León de Osoria es excepcional, ya que la gracia con que realiza cada conversación y el desenvolvimiento que adquieren sus dos personajes, trasladan al público a identificarse con dos muñecos que retratan la vida cotidiana dominicana. ¡Suscríbete al canal!